Son imágenes que difícilmente volverán a repetirse. Son de noviembre de 2016, cuando Salvador Alba, Carlos Bielba y Emilio Moya presidían un tribunal un día antes de que el Consejo General del Poder Judicial expedientara a Alba. Una semana antes, Salvador Alba había presentado en sede judicial unas grabaciones que dejaban en mal lugar a Bielba y Moya, hasta ese momento compañeros del juez que ha entrado en prisión. Ahora, ocho años después, una resolución pocas veces vista del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado una solicitud de recusación de la fiscal Evangelina Ríos contra Moya y Bielba, alegando que ha existido una relación de amistad íntima entre los magistrados y el empresario Miguel Ángel Ramírez. Para llegar a esta resolución, la sala se ha apoyado en dos grabaciones. Una de ellas es la que Ramírez hizo el día en el que el juez Alba lo citó en su despacho y le ofreció ventajas en una causa que tenía abierta si le ayudaba a conspirar contra Rosel. En esa grabación también aparece Emilio Moya, que utilizó términos coloquiales al hablar con Ramírez. La otra grabación es la que Alba hizo al juez Bielba y que presentó en sede judicial, en la que se escucha como Bielba le dice a Alba que Ramírez quiere verle de nuevo. Si yo quisiera ver a este, ¿cómo sería? ¿Te explico cómo sería? Sí. ¿Otro tres? Que si queremos que en una pistola... ¿Para qué vaya? ¿La policía a dónde? No, en su casa del sur. En su casa del sur. La sala de recusaciones se apoya en estas dos pruebas para encontrar una relación de confianza entre los dos magistrados y Ramírez. Esta recusación les aparta a ambos de un procedimiento que se sigue contra Ramírez en unos juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Hay que indicar que...